el que se dice gente vamos activo no es gracia a las personas que se han venido reportando que discúlpenme el cepillito rosado sino que estoy conviviendo con mi novia me damos estoy conviviendo en estos días con mi novia y pues bueno ustedes se pueden imaginar reguero que me tiene en el cuarto con los maquillajes incluso ayer estábamos haciendo un vídeo maquillando este por aquí se pueden dar cuenta pero en definitiva no yo quiero hacerle como con una pregunta a ustedes de cuando acá bad bonnie escuchen bien de cuando acá bad bonnie es rapero se parece porque es que este hay muchas personas que se ofenden cuando mezclamos esos temas como que bad bonnie rapero el audio carrion rapero hay que saber mezclar los estilos de música hay que tener muy claro cuando se habla de hip hop cuando hablamos de la cultura del rap cuando hablamos de la cultura del bombo y caja y esto es un arte muy selectivo porque no son mucho los que hacen rap de verdad ok cuando nosotros hablamos de rap 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 y yo digo rap pero no solamente el que se monta en un beat y monta tres barras por muy dura por muy cabrona por muy que esté en esas barras eso no lo hacen ni lo define como un rapero a esa persona ok ahora me preguntan ellos underground porque viene la la represaria porque la temática porque hablas de eso lo que es que a mí me tiene desacuerdo es que hace 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 par de años bad bonnie quedó victorioso por un grammy a mejor rapero ok este año a capela tiene una nominación como mejor rapero mejor canción de rap y pues en esa en esa categoría se encuentra el audio se encuentra bad se encuentra otros exponentes más pero o sea no lo voy a mencionar porque me voy como que ama a me temas de lleno en este tema como que que hace bad bonnie en un listado o en una categoría o en un puesto donde existe la posibilidad escuchen bien donde existe la posibilidad de que se gane un grammy frente a un rapero de la mata ahora yo hago la otra pregunta por qué y aldo porque bien porque silvio porque un randy porque un un supa no aparecen en estos listados explico lo mismo que sucedió con la la revista billboard cuando sacó el listado y toda esta cuestión yo creo que son listados polémicos que se miden por o sea yo creo que hacen el listado mediante a los criterios que ellos mismos crean cuáles son los criterios que tengan números que tengan fama que sean reconocidos y lo que vale en el arte del rap lo que vale en la en la cultura musical del hip hop son las barras del mensaje la conciencia que tuvo es parece a ese público que tú manejas lo cual al parecer estos premios y estas revistas no han tenido en cuenta porque si en realidad de ellos buscarán y profundizarán cuáles son las personas que en verdad se encuentran haciendo arte en verdad se encuentran trabajando en esta cultura desde hace mucho tiempo cosas que estamos hablando del rat de hip hop sí bueno aunque rápido y hip hop son dos cosas no muy distintas pero son distintas sino que muchas palabras las miden así pero cuando hablamos de una categoría de rat hay que mezclar a muchos raperos que no han mezclado y que no lo han tenido en cuenta por eso y ahí es donde viene como que como les diría como que la la rabia mía como que siento que es una injusticia porque yo he visto el trabajo de muchos exponentes yo he visto el trabajo de muchos artistas que le han metido brutal durante todo el año y no aparecen en una nominación porque si el artista más grande que tiene el género ahora mismo que es aldo no aparece en este listado primero les voy a decir las polémicas aldo no aparece en esto listado porque las polémicas son las que dan números y aldo con 100 mil con 200 mil con 500 mil visualizaciones que alcancen sus vídeos con 10 15 giras que haga al año 5 giras que haga al mes ya eso es suficiente para él ya que aparte de que tiene que tener un ingreso económico por por su arte por lo que él hace él también lo hace de corazón y yo creo que los números no son lo importante en el caso de aldo y no solamente en el caso de aldo estoy hablando de raperos que quizás tú ni siquiera conozca estoy hablando de un solitario porque bueno solitario un caso muy distinto porque solitario nadie lo conoce solamente sabe que es español por el acento y toda esa cuestión pero solitario yo creo que bueno los ingresos que ahora es cara solitario con los ingresos de su de su canal de youtube obviamente me imagino que los debe de cobrar y toda esa cuestión pero yo creo que él no hace ese arte por dinero y es lo mismo que pasa en la cultura de del rap con aldo con todo artista con bien bueno yo les voy a voy a exponerle que el caso de bien habían desde que bueno de que empecé a escuchar a los aldeanos bien así un artista que se ha mantenido como que fuera el margen de la música porque él estudió y aparte de que estudió hace música entonces lo que él estudió lo trabaja y la música es un hobby el rat es un hobby para él y barras como el triple tempo que tiene bien que ustedes se han dado cuenta que bien tiene un triple tempo pero descomunal también les hablo de escuadrón patriota que también es durísimo y él estudió hizo su cosa su cuestión y vive de lo que él estudió y de vez en cuando hacen sus trabajos de ir a conciertos y toda esta cuestión pero aldo si está como más de metido de bien este por otra parte ahora me dicen pero es que vico si hace rap durísimo y está nominado a los grandes bueno en el caso de vico si vico si no ha generado polémica no no vico si no ha generado ninguna clase polémica ni nada no saben qué canción es la que está nominada de vico si bueno si esa misma pregúntale a tu papá por mí la canción más polémica de rap que hubo este año para mí en lo personal porque cuando pregúntale a tu papá por mí salió se encontraba como que el movimiento picante así en un momento que decían hoy vico si va a sacar tema vico si va a sacar tema y vico si sale y explota con pregúntale a tu papá por mí y todo el mundo se la empezó a tomar como que es pa yankee es pa yankee es pa yankee y vico si en entrevista aunque él quiera decir que que no que no sé que yo sé en el fondo que hay post no hay que hay barras que hay letras que son para nadie si me entiende o no lo pongamos que de pronto sea para y sino que pongamos que sean para un género completo y el género del reggaetón y cuando hablamos del género del reggaetón prácticamente estamos hablando de nadie sí entonces cuando medimos polémicas y medimos controversia medimos por ejemplo este el trabajo hay que poner en una balanza porque hay raperos que trabajan con polémica sí entonces pico si empezó este año con una canción un tema muy polémico que es preguntar a tu papá por mí y es la canción por la cual él se encuentra nominado en los granos me imagino que residentes también va a ganar grammy por otra parte tenemos a capela y a capela entró en este listado porque es que a capela no es el primer año que lo invitan a los grandes ya con estaban tres veces no que lo invitan a los granos pero lastimosamente no ha ganado nada todavía éste pensemos positivo y demos la fe de que un rapero de la mata se va a ganar un grammy por mejor canción del rap si oiga vengan acá después de todo por allá anda una tirada de alfa el jefe con moza la para y lápiz consciente la verdad no entiendo cuál es la ridiculez porque lo voy a llamar una ridiculez tanto del alfa como de lápiz como de moza en la para oye pero si tú sabes tú eres consciente de que tú no eres rapero la pregunta mía es con qué le va a frontearle el alfa a moza en la para con que tiene un bugatti con que tiene dos jugadas y con que tiene una mansión con que tiene de eso no se tratan las barras de eso no se trata el movimiento una tiradera no sé no se mete en eso ya una tiradera no no se mide por lo que tú tengas sino por los buenos post like que insertes y por la buena como que lo que más le duele a tu oponente sí como lo dijo residente todo un juego de niños esto un juego de niños y el que más sepa atacar al otro es el ganador el que primero se ofenda pierde y en realidad también no me ofende que tú me vengas a fronte a mí con que hay yo tengo dos bugatti yo tengo una mansión tengo el cuello me pesa que no sé qué sí pero yo digo eso unas ridiculez pero ahora si hablemos de las tiraderas real en mi opinión siempre he pensado de que a capela ha entrado y ha dado este impacto en la música no es la música sino este año en el rat yo creo que es mediante a esa controversia y esa polémica tiradera que tuvo con los residentes sí porque no sé a mí siempre me han criticado porque yo yo soy muy demasiado directo yo porque soy demasiado directo porque digo las vainas así porque todo me lo llevo como que a pecho porque trato de hacer como les diría como les diría coñazo en definitiva este yo a mí no gusta vender morbo si ustedes se dan cuenta yo no edito prácticamente nada mis vídeos si yo calculo a bola lo que hayamos montó los vídeos que tenga que montar pero no me gusta y que está picando ni está evadiendo el tema ni nada hablo lo que tengo que hablar como lo tengo que hablar y me gusta ser así como que es real si me entiende siempre me ha gustos así un poco espontáneo decir las vainas como las tenga que decir sin venderles morbo porque yo he visto demasiados creadores de contenido youtuber youtuber que están haciendo su vídeo y le agregan que un videíto y le agregan que si yo que otra cosa que le agregan no sé qué vaina que le agregan un logo que le agregan no porque yo siento que así no te están siguiendo porque te están viendo a ti hablando y porque tú tienes la razón yo pienso que ahí te están siguiendo porque tú los entretienes mostrándole el vídeo que no son tuyos sí y que con el tiempo es que las personas te van a reconocer van a decir o es que este yo les pongo el caso de luis ni luis ni corporán el locutor dominicano luis ni no agrega vídeos de otras personas a su a su plataforma si él simplemente habla te informa y te lleva la noticia a lo que es pero eso lo ha logrado él con el tiempo al igual que yo también este pero de hacerlo de esa manera nunca me ha gustado y lo he intentado hacer para como que para complacerlo para que se sientan cómodos para tener aceptación y todas esas cuestiones pero no me siento bien conmigo mismo porque yo digo o sea tengo para entretenerlo a ellos tengo que poner vídeos de otras personas y solamente la cara mía es la que va a salir ahí para que me vean a mí porque es el canal mío pero ellos están entrenidos con el vídeo otras personas no está eso es lo que pasa si me entiende por acá me están dejando como que un comentario me dicen que que si ya estamos mejor que si ya no sé qué que si yo que lo otro en realidad yo le agradezco mucho a las personas que siempre se han estado preocupando que me han dejado los super chat que incluso por aquí abajo está el super chat super gracia que me pueden dejar por ahí las mejores donaciones y pues mami como es que se llama el nombre que te dije tri trivi luna trivi luna que me regaló dos super chat muchísimas gracias por ese gran apoyo la verdad que estos son trivi luna trini luna trini luna estos son gestos o sea yo no sé para mí me dejan como que sin palabras porque hay personas que son muy apegadas a esos gestos y yo los agradezco mucho yo lo agradezco mucho y pues en realidad la mejor forma que yo tengo de agradecerlo es como que regalar uno o dos minutos hablando de esa persona y agradeciéndose porque de otra manera como usar la ruptura de frente para darle un abrazo así le como que hermano gracias y me encantó hermana de gracias me encantó gracias por el apoyo gracias por siempre defenderme gracias por siempre esto sí pero o sea la mejor manera es como que estar aquí darle la súper gracias yo también de acá desde la plataforma escúrsenme que no me sepa mucho el nombre porque se manejan tantos nombres y para esta cuestión y bueno en definitiva no les prometo no sabes no les voy a prometerle que va de vídeo diario porque sencillamente me quiero como que baja la guardia un poco mira qué es lo que les quiere que lo que les va a gustar ustedes posiblemente escuchen bien posiblemente vayamos a abrir la cabina completa es decir no solamente yo sino que los que son full suscriptores desde hace mucho tiempo había un programa de andera yo con otro compañero más y toda esa cuestión pero se han presentado inconveniente y todo eso que ustedes saben y no se han podido dar más entonces por por esta vez simplemente les traigo esto así como que cortos vídeos donde hablamos un tanto del rap de lo que en verdad se tenga que hacer y ahora sí vamos directamente al grano ok vamos directamente al grano porque esto se trata de tiraderas y polémicas quien ganará grans yo le soy real cuando hablamos de tiraderas y de polémicas cuando hablamos de el trabajo que están haciendo los artistas que hacen los exponentes del rap yo considero que las polémicas llaman y son más atractivas no tanto para las empresas que entregan estos premios ni para la agencia ni nada sino como que para todos los artistas sí porque un artista genera una polémica y de esa polémica vive durante casi un año más sí porque le genera ingreso porque hablan de él porque le piden entrevista porque su fama crece entonces muchos artistas han aplicado este de esta estrategia de generar una polémica antes de lanzar un tema muchos artistas aplican esa como que estrategia de de entrar en un chisme para generar una polémica y hay otros artistas que simplemente entran en una guerra lirical que es lo más justo y lo más válido en este caso del rap y estoy hablando exactamente de el ipsis de acapella de residente y de todo esto porque residente tiró frank partió a capela le tiró a nk mencionó a par de gente más hasta pacho lo mencionó y salieron como 60 mil tiraderas más y tú quedas como que como que el residente movió a tanta gente con una tiradera bueno pero en definitiva esa polémica generó bastantes números y hizo que el género urbano el género del rap hizo que el movimiento completo sintiera la presencia del residente y luego sale a capela con un freestyle no eres rapero y lo que dice imagina el saberlo si los pongo a lloriquea solamente cuando tiró cuando opinó porque a capela dio su opinión en una entrevista y mediante esa entrevista se explotaron enseguida como que no a coñazo no pero bueno eso es como que ya ustedes saben que porque el residente le respondió de esa manera a capela pero bueno a capela dio su humilde opinión en una entrevista y pues el residente le responde después de a capela vuelve y tira y vuelve y tira a capela nuevamente dos veces salió nk y generaron una polémica grandísima no yo siento que las mejores tiraderas las mejores respuestas para residente fueron esas pero para serles real y sincero siento que este año los grammy serán para la polémica porque Aldo ha tenido un buen trabajo Aldo ha trabajado Aldo le ha metido fuerte Aldo ha estado ahí para el movimiento y siento que el movimiento no ha estado para ir para Aldo y sin importar sin importar como vayan a tomar ustedes como lo vayan a ver si se van a amputar o no siento que le estamos faltando el respeto al trabajo que está haciendo Aldo no nosotros sino lo como que el sistema porque es como que cuando tú haces una colaboración con alguien y nominan a alguien por esa nominación por ese tema por esa colaboración y a ti no entonces en el caso de Aldo fue como que dominaron a Vico y Aldo lo dejaron aparte nominaron a capela y pues a NK lo dejaron aparte y es así porque es que la polémica puede más que el arte bueno cuando hablamos de esta clase de premio y toda esta cuestión pues como Aldo no generó números como NK no generó números ni tantos sonidos vamos a nominar a los que en verdad se generaron sonidos a los que en verdad nos vayan aportando números a nosotros ok Joe Mico dejándose la caída al Mayri y siéndole real siéndole real esto es como que una opinión que yo siempre he tenido y yo hablo de todo un poco si lo han notado yo hablo de todo un poco porque en estos momentos no estoy como que metido en las noticias sino que más que todo con un podcast expresando mi conocimiento de rap y lo que he venido viendo en estos últimos días de la música por decirlo así bueno ya hagamos 20 minutos de video déjenme y tírenme por ahí por los comentarios que tal les parece el video díganme llegué a los 20 minutos de video para estar saludándoles en el próximo ok a las personas que llegaron a los 20 minutos de video díganme por ahí abajo llegamos a los 20 minutos de video y los estaré mencionando en el próximo ok bueno en definitiva no sé pero esto siempre lo he tenido yo como que lo veo mal siempre lo he visto mal coñazo Almairi es cubano y ustedes escuchan el hablado de Almairi y ustedes dicen pero como si los cubanos no hablan así y lo que pasa es que Almairi desde hace mucho tiempo salió de Cuba ay we almairi hace mucho tiempo salió de Cuba entonces ya perdió el acento no sé pero siento que eso se ve mal fulero si me entienden este bueno ahora si continúo con el tema eso es como una agregación que tenía yo por ahí lo que me hicieron recordar que Almairi le tiraba yo un mico le tiró a Almairi hay una canción de Residente que es muy llamativa no recuerdo muy bien como es que se llama este tema pero es una canción de Residente está llorando en un estadio de fútbol de béisbol y toda esa cuestión es muy llamativa y a veces a mí me criticaron mucho porque este yo dije que que me iba a retirar porque estaba enfermo y todo eso entonces me dijeron como que ah sí tienes que irte con Diosito que no sé qué y Residente en ese disco él les pone un tanto de lo triste que se siente y toda esa cuestión y nadie lo criticó y nadie dijo nada todo el mundo lo apoyó y a mí a mí también me han estado apoyando ¿no? y créeme que hay una sola persona que es la que siempre que siempre que yo subo un vídeo está como que dejando un mal comentario mami acá les voy a presentar mi novia les voy a presentar mi novia porque yo siempre he hablado de ella así como que en los vídeos pero ustedes nunca me han visto con ella van a decir que tengo una novia imaginaria entonces pues ella también les va a decir les va a darle las gracias por el apoyo que mandó a mí siempre ¿sí? ¿está un? beso beso te amo y es que esa carita ese cuerpo esa cinturita ese ojito tan bonito la boquita rosa moradita ahora voy pa y amo gente gracia a las que llegaron hasta el final del vídeo estamos activos y nos vemos en el próximo vídeo ahora voy a seguir